Hoy estamos participando en uno de los organismos más importantes que es el Congreso Partidario que va a dar sus autoridades, que va a elegir un estado importante de congresales nacionales que se comienza aquí a reconstruir una estrategia del peronismo y del peronismo como la columna vertebral de este movimiento nacional y popular que estratégicamente conduce Cristina Fernández de Kirchner. Así que para nosotros es una alegría. Lo importante sería que muchos otros pudieran ver cuál es la vida interna de este partido, cuál es la vida interna del peronismo. Vida interna que otros partidos no tienen. Estamos viviendo un momento fundacional del peronismo porque durante estos últimos años era como que asumirse peronista no caía bien. Y la verdad que si algo le debe la ciudadanía, hablo de los sectores populares, marginados, trabajadores, en fin, los más humildes de nuestra sociedad siempre vieron en el peronismo, como dicen los evangélicos, la luz y el camino. Bueno, hoy hemos empezado a poner en marcha precisamente esta cuestión de reparación histórica, sobre todo a la memoria de Juan Perón y de Eva Perón. Se ha hecho un enorme esfuerzo para poner, normalizar el funcionamiento del Partido Justicialista de la provincia. Un reconocimiento a todos los dirigentes que han trabajado fuertemente para esto, especialmente a Hugo Curto, que fue el que ha tenido la inmensa responsabilidad de llevar adelante la Junta Electoral. Y también felicitar a Fernando Espinosa, un dirigente que tiene una enorme trayectoria, tiene la representación del municipio más importante de la provincia y también forma parte de este gran equipo que encabezó en los últimos años el peronismo de la Matanza, que es Alberto Balestrini. El apoyo del presidente obviamente que es categórico y se viene expresando tanto en lo político como en la gestión. ¡Gracias!